¿Sabía usted que circular con llantas lisas aumenta el riesgo de incidentes en las carreteras? Ya que no tienen el agarre necesario, se reduce la efectividad del frenado y el peligro aumenta si se conduce a excesiva velocidad y con el asfalto mojado. Múltiples accidentes en el caso, porque se explota una llanta, se cambia de un carril a otro, vienen más vehículos circulando, es una colisión. Las autoridades de tránsito recomiendan que por su seguridad y la de su familia, revise su automotor periódicamente y si los neumáticos están en mal estado, es necesario que los cambie. Tener un profundímetro entre sus herramientas sería bueno para un control de sus llantas. 1.2, eso tiene, en cada profundímetro está marcado. Con 1.2 puede circular, así es, el mínimo. Recuerde, es importante que los vehículos tengan mínimo forjado en las llantas para una conducción segura. El uso de llantas con buena banda de rodadura, ayuda con la precisión de la dirección y la tracción, evitando la pérdida de control del vehículo, que puede causar accidentes fatales. Y los conductores, ¿qué argumentan al usar llantas lisas en sus vehículos? Veamos. La situación económica, ¿cómo estamos? Ya, oiga, pero de por medio está su vida. Así es. Ya, ¿qué va a hacer, mi amigo? Ahorita, tengo que ir a comprar nomás las llantas. ¿Y sus llantas por qué están así? No, ya, ya, ahorita con el décimo ya se compra lo que es llantas, usted sabe. ¿Por qué circula con llantas lisas en la parte de atrás? No están lisas. ¿Ya están lisas? No. ¿Ya se verificó? No. Venga, vea. No están lisas. ¿Seguro? Seguro. Yo entiendo, Miguel, yo entiendo. Estamos para eso. ¿Reconoce entonces, ahora sí, llantas lisas? Si dice están lisas, están lisas, ¿qué puedo decir? Tenga presente que los neumáticos desgastados o lisos no se pueden reparar. En esos casos se debe comprar una llanta nueva y así podrá evitar multas. No pone en riesgo su vida, ni la de los demás. ¿Y los conductores saben lo que dice el artículo 389, literal 7? Veamos. ¿Qué sabe cuánto es la multa? No, no desconozco. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es la multa? 128 creo que. Lo veo dudoso. Sí. No, una lisa, dos más, no tan, ni tan lisa. ¿Usted sabe cuánto es la multa? Sí, jefe, yo sí sé. ¿Cuánto es la multa? El carro, el carro, con una llanta, tengo que comprar la llanta. ¿Cuánto es la multa, dice? Ahí sí no sé, no tengo ni idea. ¿Qué dice el artículo 389, literal 7? Soy malo yo para los artículos, malísimo, malísimo. ¿Qué dice el artículo 389, literal 7? No, no. El artículo 389, literal 7, contravenciones de tránsito de cuarta clase. Serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador. En general, es decir, 135 dólares de multa. La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las normas y condiciones técnico-mecánicas, adecuadas, conforme a lo que establezcan los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además, retenerse el vehículo hasta que se supere la causa de la infracción. Dentro de los operativos que estamos realizando, son 8 o 10 carros diarios que se llevan al ganchón. La ciudadanía debe comprender que circular con llantas en buen estado lo libra de problemas y sanciones. Es importante saber que sí, se entiende que es un precio bastante alto que se tiene que pagarse de las llantas, pero poniendo en una balanza, ¿qué pesa más? Si el precio de las llantas o la vida, obviamente prevalece la vida. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo y no manejar con esas llantas lisas. En fin, no hacerlo por la multa, como recomendamos siempre en este espacio, hacerlo por nuestra seguridad y la de los nuestros, y también la de los transeúntes en las calles. Esta fue una nueva entrega de nuestro segmento Respeto Vial.